Mejorar la inocuidad y la calidad de los quesos que se preparan por medio de las queseras artesanales en Pérez Celedón es importante. Por esa razón, por medio del trabajo en conjunto entre varias instituciones, se trabaja en mejorar la producción, dotando de equipo necesario de productores del cantón. Como parte del proceso que se lleva a cabo, se espera traer a un experto internacional en quesos, para que brinde una capacitación con el fin de que pueda ampliar sus conocimientos. ¿Cuándo se traería? La fecha no se define hasta que se avance en el proyecto. Si se está programando la venida de lo deseable es de un maestro quesero internacional, que además venga a elaborar otro tipo de productos diferentes, aprovecho para el comercial, para que los costarricenses podamos beneficiarnos de consumir un producto diferente al que tradicionalmente se conoce. ¿Para cuándo esperaría entrar a ese experto? Ah, buena pregunta. Entre más rápido se desarrolle el proyecto, mejor. Los proyectos sí tardan a veces un par de años en redactarse, porque necesitamos cumplir los requisitos que nos piden los organismos internacionales y después verlo con concreto. Como en el caso de los equipos, se tardó un par de años. Esperemos que el maestro quesero nos acompañe el próximo año, o menos, quizá. Como parte del seguimiento que se les da, el Instituto Nacional de Aprendizaje brinda una capacitación de asistencia en cada una de las familias beneficiarias, para que aprendan a manejarlos mejor. No solamente es un esfuerzo interinstitucional para desarrollar el proyecto, ¿verdad?, sino para darle seguimiento y además para llevarlo a buen éxito. Vea, después de recibir al equipo, todos los beneficiarios están recibiendo la capacitación del INA, que es asistencia técnica personalizada en cada uno de los establecimientos, que dicho sea de paso, cualquier persona que esté dentro del proyecto, puede ser objeto de recibo porque es del INA, ¿verdad?, de todos los costarricenses. Sin embargo, los queseros artesanales, como se presentan en grupo, ¿verdad?, pues tienen ese beneficio. El primer proyecto se concretó el año pasado como una primera etapa, se trabajó con 44 productores y se realizó una inversión de 100 millones de colones en equipo, recursos que provienen del Fondo de Transferencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este año, 14 personas beneficiarias ya tienen el beneficio y contó con el financiamiento del Instituto de Desarrollo Rural, que aportó más de 14 millones de colones. El proyecto se concreta también en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias.